Los Estados Unidos ya ha dicho que va a ayudar y que va a enviar equipo especializado en esa investigación a solicitud del presidente de la República, Nayib Bukele. Es por eso que le mostramos entonces por acá qué es lo que ha dicho los Estados Unidos a través de la embajada, mis amigos. Acá nos vamos y eso es lo que ha mencionado la embajada. Miren, se los vamos a mostrar por acá. La embajada de los Estados Unidos dice, la embajada de los Estados Unidos está apoyando a El Salvador en estos momentos dolorosos. A petición del presidente de la República, Nayib Bukele, un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de los Estados Unidos llegará al país en los próximos días para apoyar a las autoridades salvadoreñas a la investigación del trágico accidente que cobró la vida del director de la PNC, Mauricio Arias Achicas, comisionado general Arias Achicas. Bueno, comisionado también general, ¿verdad? Y sus compañeros, los acompañantes ahí en ese vuelo, ¿verdad? Así es que sí, ya lo han confirmado, van a enviar a ese equipo de especialistas, ¿verdad?, de investigación en accidentes aéreos. Así es que para aquellos que decían, bueno, será verdad, será mentira, ya está confirmado por la embajada de los Estados Unidos que prácticamente es la voz del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país, ¿verdad? Así es que ya está confirmado. Y por otra parte, vemos también acá las declaraciones que brindaba alguien que conoce muy bien el test y maneje en estas situaciones y que conocía también muy bien a lo que es todas las personas fallecidas en este terrible accidente, ¿verdad? El criminólogo Ricardo Sosa dice, no duda que la comunidad internacional extienda su apoyo a El Salvador en la investigación por la caída del helicóptero en Pasaquina. Vamos a escuchar lo que él menciona referente a eso también, mis amigos. Eso. Bueno, sin duda, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, está conmemorando este día 700 días sin homicidios intencionales. No son de manera consecutiva, pero es el legado que él ya tiene y cada día que hay un cero homicidios se impone una nueva marca. Este registro es del 1 de junio del 2019 al 9 de septiembre del 2024. En estos prácticamente 63 meses y medio de su gestión como presidente de la República, él alcanza esta medida en compañía y con el apoyo de los titulares del Gabinete de Seguridad y el invaluable apoyo del señor fiscal general de la República. Este es un logro de todo este equipo de trabajo, de todo el talento humano que trabaja en las instituciones de justicia y seguridad y, por supuesto, que el resumen de estos 700 días sin homicidios intencionales es familias que no están en luto, que no están en dolor y que no están en duelo. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Esas son las razones por las cuales, por supuesto, que se le va a dar el apoyo al presidente de la República y, es más, ya es un hecho, ¿verdad? Ya ha sido mencionado acá directamente por la cuenta de la Embajada. Acá, como pueden ver, aquí les mostramos, efectivamente, ahí está, Embajada de los Estados Unidos, en nuestro país de Salvador, lo que es su cuenta oficial, ¿verdad? Para que vean que ahí está lo que ellos ya han mencionado. Por eso dice acá que en los próximos días va a enviar a ese equipo, ¿verdad? Especializado en accidentes aéreos para colaborar, para ayudar en la investigación del trágico accidente que cobró la vida del director de la PNC, Mauricio Reza Chica, así como también los acompañantes ahí en ese vuelo, ¿verdad? Así es que ahí está la información, mis amigos, eso es lo que se da a conocer, esto es lo que estaba solicitando Tania Pastor al Fiscal General de la República, díganme ustedes, ¿es el momento o no es el momento? O, bueno, ahí díganme qué es lo que piensa a través de los comentarios, vamos a estar leyéndolos por ahí. Por el momento, lo único que me queda, mis amigos, me resta es poderle solicitar su like, si les pareció el segmento informativo, y, bueno, nos vemos en otro segmento. Hasta la próxima, bendiciones para todos, rapidito, ahí también saluditos para Sonia Chávez, saludos también para Beraliz, saluditos también para Mercedes Silvetti, saludos también para María Mejía, para Chelelo, saludos también para Mayra Enríquez, para William Guevara, saludos para Ana también, saluditos Héctor Mejía, Jacob Flores, o mejor, o Jacob Flores, Alexis Bayona también, saluditos para Sandro Ortiz, Noris Cela también, ahí está, Nelson Franco, Mario Santos, y todos los que están a través de Facebook y X, así como también los que están detrás del matocho, que no los logro ver, ¿verdad? Pero bendiciones y gracias por su apoyo, también saluditos ahí para nuestra amiga Mago Rivas, vamos a ver quién más, saludos por acá, Guzmán Ruiz, también Toquita Ticas, nuestro amigo ahí se encuentra, nuevas ideas, vamos a ver, alguien más, Francisco Rivas, Frank Aguirre, saluditos también ahí para Telma Romero, para el Jovas también, nuestro amigo, bendiciones, bueno, Luis Herrera, ahí se encuentra también, me despido, bendiciones, pasa lo mejor el resto de este día, ese ombliguito de la semana, nos vemos, vámonos DJ, con todos los poderes, hasta la próxima. Gracias.